Para un viajero curioso, inquieto y que le guste ver cosas fuera de lo común, Kosovo es uno de esos lugares que uno no puede perderse. Desde que viajo siempre he estado enfocado en países o regiones distintas, que cuenten con identidad propia y no podía dejar pasar por alto la que en su día fue la región con más porcentaje albanés de toda Yugoslavia. Kosovo declaró su independencia de Serbia en el año 2008, siendo el país más joven de Europa, habiendo mucha polémica por esto, ya que la mitad de países de las Naciones Unidas no reconocen a Kosovo, entre ellos España. Mi nombre es Toni Barranco, lo primero a darte la bienvenida al canal y sin más nos vamos a descubrir qué hay por Kosovo. Primera aventura por el país que es cruzar la frontera con Macedonia, que he venido aquí con este coche de alquiler desde Skopje y tener todos los papeles del coche que es muy importante, los papeles de alquiler del coche con el pasaporte y una carta verde que te venden en la tienda donde alquilas el coche, que son 35 euros para entrar en Kosovo y que el seguro te cubra. Y para conocer el país, qué mejor que comenzar por su capital prístina, que es de las menos turísticas y visitadas de toda Europa. Un lugar curioso es el cartel que pone Newborn, que quiere decir recién nacido. Un eslogan que crearon para celebrar cada 17 de febrero su independencia y las letras cambian de colores y la temática es diferente cada año. Y es un lugar típico para aprovechar y hacerse una foto. Y detrás del Newborn está el edificio de arquitectura más socialista de toda la ciudad, que es el Centro de la Juventud y Deporte, que es del año 1974, bajo el nombre de Boro y Ramiz, dos parlamentarios y héroes yugoslavos de etnia Serbia y albana. Y la plaza está reprieta con banderas de Albania y de Kosovo en símbolo de la unión de hermanamiento de ambos grupos mayoritarios. Y justo al lado está el Estadio Nacional, que es un pequeñito estadio de unas 13.000 localidades, he leído, que a quien le guste ver todos los campos de fútbol, pues tenéis justo aquí al lado el de Kosovo. Las Heroínas es un monumento creado con 20.145 medallas en honor a la contribución y sacrificio de las mujeres de etnia albanesa durante la Guerra de Kosovo. Al mismo tiempo, este monumento recuerda el cruel crimen de violación cometido por las fuerzas serbias durante la guerra, formando la silueta de una mujer anónima. El único edificio católico en Pristina es la Catedral de la Madre Teresa de Calcuta, que es de reciente construcción y todavía siguen ampliándola con una segunda torre. Y como se puede visitar y subir a la torre, pues nos vamos para adentro. Ya por aquí arriba, pero mal vértigo que hace. Mirar para abajo, a quien se le ha ocurrido poner la barandilla así de hierros, que no tapa nada, si estoy cagado, y yo creo que hasta que se mueve esto. Pero bueno, vale la pena subir por un euro y medio, porque no os lo he dicho, pero aquí en Kosovo no tienen moneda propia, sino que adoptan el euro como moneda. Así que son todo facilidades, y además el internet también lo podéis usar el roaming europeo. Así que todo son ventajas. Justo a la entrada de la catedral está la estatua de Ibrahim Rugova, que fue el primer presidente de Kosovo y el que dirigió su independencia. En un parque de la zona universitaria está la Biblioteca Nacional, que es el edificio más icónico de Kosovo, siendo declarado uno de los edificios más feos del mundo, pero tampoco lo veo tan mal, ya que es algo así diferente. El arquitecto en el diseño quería hermanar a albanos y serbios mezclando sus estilos. Por una parte, con las 99 cúpulas blancas simbolizan los sombreros albaneses, y por otra, una representación de las iglesias ortodoxas serbias con los cubos negros. Otro curioso edificio es la Catedral Ortodoxa Serbia del Cristo Salvador, que está inacabada y cuya construcción se inició en 1995. Se planeaba inaugurar en el año 99, pero debido a la guerra nunca se llegó a terminar. Y aquí sigue este pedazo de edificio lleno todo de maleza. La bandera de Kosovo fue elegida en un concurso con más de 900 candidaturas en el año 2007. Es de color azul, sobre el cual se ubica un mapa de Kosovo en color dorado, y seis estrellas blancas sobre este, representando cada una de ellas a uno de los pueblos que habitan en su territorio, el albanés, bosniaco, goraní, romaní, serbio y turco. Hora de comer y mucha gente preguntará sobre gastronomía. Pues por aquí hay mucha influencia turca, de los Balcanes. No hay que olvidarse del cebapi, que es una especie de carne picada, así como unas salchichas hamburguesas. Donde yo he ido ahora a un sitio a comer, me he gastado, no llega ni cinco euros. Una especie de kebab kosovar con bebida, muy bueno todo, os lo recomiendo. El apoyo de los Estados Unidos con Bill Clinton en el poder fueron determinantes para crear el autogobierno de Kosovo. Y desde entonces existe un cierto agradecimiento a los americanos con lugares como este, con una estatua de Bill Clinton y banderas de los Estados Unidos. Este boulevard es de los más importantes y tiene el nombre del presidente. Y además hay otra avenida dedicada a George Bush y más monumentos y banderas repartidas por toda la ciudad. Y es un buen momento para que me regales un me gusta al vídeo. Y si no estás suscrito en el canal, no me lo puedo creer que estés viendo hasta aquí. Y no estés todavía suscrito, que es totalmente gratuito. Así que agradezco comentarios, si os está gustando, que os parece Kosovo o lo que queráis, lo podéis hacer aquí abajo. Hay tan poco turismo que quería comprar mi imán de recuerdo y no encontraba tiendas. Me ha tocado buscarla en Google, que está esta en la avenida de George Bush. La principal avenida comercial es la dedicada a la madre Teresa de Calcuta, con decenas de tiendas, cafeterías, heladerías. Y al finalizar está la estatua del héroe Skandenberg, al igual que en Tirana. Y mucha gente nos preguntamos antes de viajar por la seguridad del país. Y como se puede ver en el vídeo, no voy escondiendo la cámara ni nada, se ve todo bastante seguro. Y esta mezquita tiene el honor de ser el edificio construido en pristina más antiguo de toda la ciudad, que data del año 1389. Y aunque con el paso de los años ha sido restaurada en varias ocasiones, su minarete ha permanecido intacto en los últimos seis siglos. Se llama Mezquita Karsi, que significa la mezquita del mercado. Y entre mezquitas está el Museo de Kosovo, que es de entrada gratuita y ofrece una colección de documentos históricos, armas y uniformes militares de la época otomana. Pero no puedo entrar y enseñaroslo porque está cerrado por reformas. Otra recomendación es pasear por el barrio del mercado, que hay un montón de pequeñitas tiendas, de artesanos, cosas, pues una típica pollería, un montón de cosas que podéis visitar y así conocer un poquito más las costumbres del país. Como estáis oyendo, justo ahora es la llamada a la oración, que el 90% del país es declarado musulmán. Y toda esta zona hay un montón de mezquitas que están ahora preparándose para ir a rezar. Y ya por fuera de pristina estoy a unos 30 kilómetros en un pequeño pueblo kosovar, donde estoy en el monasterio de Grakanika, que es patrimonio de la humanidad del siglo XIV, y es bellísimo por sus pinturas en el interior. Pero está prohibido hacer fotos y vídeos, así que no os he podido enseñar nada. Otra visita es el recinto arqueológico de Ulpiana, que se pueden encontrar restos de templos, basílicas, termas romanas, y esto data del siglo II a.C. Y por aquí con estos cachorretes que me he encontrado una familia, que son siete chiquitines, y los padres que están por aquí y se ve que viven en el recinto. Espero que os haya gustado mi aventura por Kosovo. Si queréis ver, tengo vídeos en Albania, Montenegro, Eslovenia, por aquí tengo en varios países. Y espero que os haya gustado este vídeo. Le deis me gusta aquí abajo, comentéis lo que queráis. Y que si no estás suscrito, muy importante que lo hagas, que es totalmente gratis, y a mí me ayudáis un montón. Nos vemos ya en otro viaje y en otra aventura. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.